Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Un producto de Nutraceuticals Vet Lab Campodemexico.com con el apoyo de Agropecuaria El Refugio, Cimental y Bradford Gless Gless Beef Master Angus El Camaleón Dorelli Brangus & Bradford Buenavista Beef Master Angus El Sauce Llevan hasta ti este programa Es la tarde, estamos en Cuquío, las temperaturas son fuertes, hace calor Y son los momentos más difíciles para la ganadería cuando es la temporada de estiaje Me da mucho gusto estar en Agropecuaria Cuquío Y le voy a presentar en los siguientes minutos del programa esta empresa ganadera Soy Jaime Muñoz Poli, bienvenido al programa Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Hace un buen rato que queríamos estar aquí Y me da mucho gusto saludar a Trino y Andrés Los hermanos Plasencia en Agropecuaria Cuquío Trino, gracias por recibirnos, gracias por recibirnos Andrés Muy amables Gracias a ustedes Jaime por acompañarnos y estar aquí con nosotros Y vean un poco de la gran labor que hacemos nosotros los agricultores y ganaderos Que es quien más nos representa Trino, yo creo que ahora sí que hay que empezar por el inicio ¿Quién empezó esto? Cuéntame Muy bien, mira Jaime Este inicio, aquí está para presumírselo porque yo creo que es algo de presumirlo Esta marca la inició mi abuelo paterno El 27 de septiembre de 1933 Él fue quien registró esta marca Aquí está el papel en físico, el original El original Entonces somos la tercera generación Utilizando esta marca de RAR Mi abuelo, mis tíos, mi padre Y actualmente somos nosotros Tiene, va a cumplir 90 años Que se registró esta marca Y tenemos, estamos por cumplir 10 años Con ganado de registro, con ganado de genética Marcando con la misma marca Estos son los fierros originales de aquel entonces Sí, mira Estos son los de las vacas y estos son los de los becerros Y aquí está casi desbarastándose el fierro De tanto utilizarlo Toda la vida de RAR a un ganado Toda la vida Y ya después la marca, pues la fuimos cambiando de nombre Y actualmente es la que lleva la empresa ¿Con qué arrancaban hace 10 años de registro? Sí, con las vacas Hay gran parte de las vacas con las que arrancamos Y ya hoy también tenemos más vientres Con las que hemos hecho nosotros nuestra genética mente Sí, se compraron vacas Y nos hemos dedicado a estar seleccionando A estar inseminando Que para nosotros es la base más fuerte La inseminación Yo creo que tenemos un 90% de inseminación Y lo demás es de monta directa Y es conforme hemos ido haciendo nuestra genética Y siempre han sido estas razas ¿Qué razas están criando? Comenzamos con dos razas Y son las que continuamos Una es Charolais y la otra Beefmaster Un ejemplo La raza Beefmaster Costa del 50% de Brahman Un 25% de Shortton Y un 25% de Hereford El 50% de Brahman Nos aporta rusticidad El Shortton Es un animal que da mucha carne Y sobre todo leche Y el Hereford Da mucha carne Y mucha calidad de carne Para mí la vaca Beefmaster Es la número uno La mejor vaca para mí Porque es rústica Buena madre Tiene macedumbre Y buenas criadoras Tienen buenos becerritos Y muy buenas para el potrero En el Charolais Tenemos que cuidar Que las vacas den leche No para ordeñarlas obviamente Pero sí que mantenga muy bien el becerro Y que nazcan solo En la vaca Que nazca sola el becerrito O que la vaca para sola Porque yo les comento a los ganaderos Que el lugar donde menos Te van a pagar por trabajar Es tu rancho Entonces donde no quiero trabajar Es en el rancho Entonces las vacas Tienen que parir solas Vaquillas tienen que parir solas Y tienen que dar buena leche Para que mantengan su becerrito Y gracias a la genética que hay Nos hemos dedicado a eso Y hemos estado sacando Buenos números en esa cuestión Como ejemplo Ahí tenemos un toro Un toro adulto Que se llama El Botija 35E Los vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Algunos de los ejemplares Más destacados Ese es el toro Botija 35E El cual ya es de nuestra genética Hijo de una vaca de nosotros Que nosotros hicimos Y él también ya fue de inseminación Él lo traemos montando ¿Sí? Este Hechura de ustedes Eso ya es De la casa Con fierro limpio Dicen los ganaderos ¿Sí? Con fierro limpio Es un toro Que nació De peso Muy moderado 37 39 kilos Al nacer Y así ha seguido Dejando sus crías De hecho Él fue Ha sido campeón En varias expos regionales Y en el 2019 En la expo ganadera De Guadalajara Fue campeón De la raza Y campeón supremo De toda la expo Nos dieron un tapete El tapete Jalisco Al mejor macho europeo Que es él El Botija Que hermosísimo Este muchacho Y su castigo Cuando sale de la expo Es que lo trajimos Y lo soltamos Con un lote De vaquillas Para que preñara Las vaquillas Y los resultados Fueron excelentes Fueron los resultados Esperados O sea es un toro funcional Claro De este animal ¿Tienen ustedes genética? Sí Ya tenemos Hay semen Si uno lo quiere Hay semen a la venta Embriones inclusive Que vamos a hacer Una cruza de O sea Ese becerro Es hijo de esta vaca De ese toro Con esta vaca De ese toro Con esta vaca La vaca también preciosa Que bárbaro Sí Y ahí está un ejemplo Claro De lo que está produciendo Ese toro Este becerrito ¿Cuánto tiene Trino? Ahorita anda ya Sobre Nueve meses Sí Y anda arriba De unos 450 kilos Y es hijo del botija Ahí está la genética Que estamos haciendo Fíjate Y yo veo Que corrigieron Algunas cosas Todavía Veo mejorado Algunas cosas En este animal ¿Verdad? Es impactante Va a ser un animalón Este Impresionante Sí Es correcto Se corrigió Los aplomos Traseros Los aplomos De la cola Estas líneas Miren Estas líneas De aquí Y estas líneas De acá Miren Ahí tenemos La oportunidad De poderlo ver El trabajo De genética Está muy claro Aunque De gran fuerza Está El toro De gran fuerza Impactante fuerza Sí Claro Y es un toro De tamaño moderado De Ahorita anda Sobre mil cien kilos De peso Todavía funciona Todavía trabaja Y muy manejable Muy dócil Y Sobre todo Funcional Que está dejando Becerros De tamaños Pequeños Al nacimiento Y ahí está Una muestra A las personas Que quieran Adquirir nuestra genética Pues podemos Hacer embriones Con esa misma vaca Para que les hagan Esos becerros O con otra vaca Aquí escogen La vaca Y el toro Con el que decidan Hacer embriones O Semen del toro Esta vaca Está bellísima Obviamente Está preñada De nueva cuenta Con el mismo toro Para tratar de ver Si nos da ahora Una hembrita Quiero una hembrita Porque es una vaca Muy lechera Muy productiva Muy hermosa Sí ¿Esta no la has metido A concurso? Sí De hecho En el congreso Ganadero Del 2023 Que acaba de pasar Aquí en Zapopan Jalisco Ella fue la campeona Adulta parida Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Genética triple F Con lo mejor de Brangus rojo y negro De Estados Unidos Y México Semen, embriones, Toretes y vaquillas Disponibles Genética triple F Alta genética Para México Angus pandillo Con excelentes Madres reproductoras De Angus rojo y negro Criadas a pasto En potreros pedregosos Las hay con registro Y comerciales También toretes De alta genética Con pruebas de fertilidad Llámanos ¿Qué ventaja te da El charrolais Si tú tienes Por ejemplo Ganado comercial Aquí por la zona Que es algo muy clásico Es meter color El color blanco Se vende muy bien ¿Por qué? Porque todo el mundo Que engorda ganado Que se dedica A la finalización Quiere ganado Charrolais En el corral Porque los animales Charrolais Son unas máquinas De hacer Y lo les da Si siguen abriendo 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 A producir carne Y rápido Esto es cuando decimos La genética O sea Lo que han hecho ustedes Al cabo de tantos años Aquí se ve Claro Ahí está Ahí están los resultados Muy claros Y palpables ¿Sí? Entonces ¿Por qué meter charrolai? Porque charrolai Para mí es un mejor Es el mejor ganado En la pila ¿Sí? Correcto Y con lo que le cruces Ya sea angus Limoncín Cimenta B-master Sigue produciendo kilos Y son kilos buenos Porque es una muy buena calidad De carne ¿Pero por qué se busca charrolai? Porque tiene más volumen Porque tiene mejor tamaño De carne Mejor tamaño de canal En un corte caro Que son estos De acá arriba ¿Verdad? Sí, claro Un corte caro Que hablemos De un Tibot De un Rival De un Uyor Pues un toro De estos te da Un buen Tamaño de corte Y quizá otro animal Con otra calidad De carne Pues tiene mejor calidad Pero no el tamaño Como lo da un charrolai ¿Sí? Pues ahí los está usted viendo Ahorita ¿Cómo los mantienes Estos animalitos? ¿Qué están ¿Qué les estás dando A estos animalitos ahorita? Nosotros manejamos Unas dietas muy sencillas Lleva un poco De silo de maíz Mucho rodex En rollo En paca Y poquito maíz Poquito soya Y sus minerales Pero la base De este ganado Si lo ves Está Gordo Pero no ceboso Porque son dos cosas Diferentes Y el hecho De no tener los cebosos Es que tenemos Una dieta baja en grano Y nos dedicamos más O queremos Estar cuidando Y mantenerlos Con puro forraje Para que Nuestra dieta Sea más económica Y a la hora Y a la hora De vender un animal Al siguiente productor También compre Un animal funcional Que esté acostumbrado Al forraje Que va a llegar Y va a soltarlo Al potrero Aquí veo algo Muy importante En esta zona Que son Ustedes Muy buenos Agricultores Es decir Hay grandes rendimientos En la producción De maíz ¿Cómo están En la producción De rodex? ¿Qué tal Los niveles De producción? ¿Están bien También en la zona? Sí Claro que sí Jaime Yo creo que Para nosotros Como ganaderos Tiene que ir De la mano El ser agricultor Y el ser ganadero Porque si se puede Ser una cosa u otra Pero pues es como Lavarte la cara Con una mano Pues es más fácil Lavártela Con las dos manos Primero el ser agricultor Y luego ganadero Entonces Debemos tener Buenas Tenemos buenas Praderas De rodex El cual se abonan Otro negocio Que es aparte Es vender La semilla de rodex Para otros lugares Donde la siguen sembrando Y después cosechamos La pastura O el Leneficado De rodex La idea es mañana Iniciar a sembrar Ya maíz Y grano ¿Por qué? Porque aquí estamos En una zona Que regamos por gravedad Y ya vamos Ya se riega De punteo Se llama Se riega Se espera Ocho días Quince días Se seca la tierra Se orea Se prepara Y se siembra El maíz Ustedes si tienen agua Entonces Si Por gravedad O riego rodado Se le llama Aquí en Cuquío En el municipio de Cuquío Contamos con dos presas Una es presa Los gigantes Que está cerca A la cabecera municipal Y la otra presa Que es la de Coacuala Está un poco más distante Que es la que nos hurte agua Aquí Y si hay agua Si Si hay agua suficiente Gracias a Dios Cuando menos Para aguantar De aquí A que lleguen Las lluvias Que bueno Que sigue con nosotros Nosotros seguimos En Agropecuaria Cuquío Fíjese usted Tantos años De crear ganado comercial Y 10 años De crear ganado De registro Es correcto Jaime Esta es la otra raza La Beef Master Es una raza 4x4 Que si nos ponemos A ver Desde el norte De veras Si es de 4x4 Claro que lo es De veras Si lo es Porque si nos volvemos A ver el norte Del país de México Allá existe Mucho ganado Beef Master Y si vas al sur Chiapas Veracruz También existe Muchísimo ganado No se diga Aquí en el centro Del país Entonces quiere decir Que esta raza Se adapta A todos los climas A todos los sistemas Eso quiere decir Que si es 4x4 Realidad Es una raza De animales Muy maternales Muy rústicos Manejables Que nacen Sus becerros Pequeños Y a los pocos meses Desarrollan Muchos kilos Si Pues y aquí Nos ha dado Por buscar Estos colores oscuros Si es parte De la genética De estar cuidando eso El color descolorido El color pinto Inclusive el josco Como el torete Se vale Pero no negro El negro México No lo acepta Porque ya tiene Otra cruza Si lo están cruzando Y tiene otra cruza Que no se vale Pero nosotros Estamos buscando El color rojo Encendido Como ellas Con poquito blanco ¿Por qué? Porque es la mejor Venta O es el mejor ganado Que nos exige Nuestro mercado Nuestro público Es lo que Quiere ese tipo de ganado Este torete Es más oscuro Este es Josco Le llaman Josco Es un torete Josco Es correcto Hasta allí se vale ¿Cuántos meses tiene? Él anda Está jovencito ¿No? Sí, claro Anda sobre 18 19 meses Algo así Sí Pues ahí los ve usted Básicamente Lo que hemos visto Es Todo esto Fundamentalmente Se va Para la Mezcla Con el ganado comercial Para la producción De carne De carne Fundamentalmente Es para eso Inclusive aquí Pues se nos ha brincado De repente Un toro Charol Con la Vimaster O la Vimaster Con el charol Y cuando se nos cruza Pues vemos la diferencia Son unas máquinas De hacer kilos Y muy hermosa cruza La verdad que sí Pero sobre todo Vimaster Cruza con todo La hembra Vimaster Es una excelente vaca Para mí La mejor vaca La mejor idea De crucer esa vaca Sí Me insisten Todos ustedes Que es muy materna Es muy materna Entonces cuando le metes Un toro europeo De otra raza Es una belleza De hacer kilos En el corral Sí Y de buena calidad En la canal también ¿Cómo divides un poquito Las zonas Los corrales ¿Cómo lo haces? Es entonces Es un corral Para las que fueron A la expo ¿Y cómo organizamos Y acá tenemos Los machos Y las hembras Sí Ahí tenemos Un lote de hembras Que las ocupamos De atender Porque son vaquillas Que se nos adelgazaron O que van a parir Que ocupan Estar un poco Más en atención Más a detalle A la vista Más a la vista Es correcto Y al fondo Acá tenemos Los machitos Los cuales Los tenemos En los corrales Para irlos Empezando a manejar Y trabajarlos Para las futuras Se están llevando Los premios En todas las exposiciones Ya la gente De Tepa Los ve venir Y ya no Los ve con mucho gusto Que digamos Sí Es un tema Somos ganaderías Fuertes A nivel nacional Ya Que hemos tenido Buena calidad genética Cuquillo y Clavacán Se está Desempeñando Por tener Muchas ganaderías Que venden genética Y inclusive Ya a nivel agrícola Cuquillo y Clavacán Ya nos cuentan Como los mayores Productores de maíz A nivel Jalisco Inclusive antes El bajío Que es la barca Que producía muchísimo maíz Y ya es menor Que nosotros No pues es que Le vamos a empezar A dar tequila En los biberones A los niños No pues a todo dar Le llevamos Está a todo dar Le vamos a acabar Dando agave No porque bueno Y aquí en Cuquillo Y Clavacán Yo creo que hay Sobre unas 20 O 22 ganaderías Que se dedican A vender ganado registro Y ya genética Entonces también Somos una zona fuerte Ganado puro ¿A qué altura Estamos aquí Trino? Sobre 1.850 1.900 metros Estamos por ahí Al pelo con arandas Digamos Sí Por ahí ¿verdad? Sí Pero aquí es más frío Aquí en enero Nos baja a 4 o 5 grados Bajo cero Entonces quiere decir Que andamos echando agua Al ganado A las 10, 11 de la mañana Porque antes Las mangueras De las bombas Están congeladas Están hechas de helito Sí Vamos a caminar Por el rancho Un momentito Si usted me permite Y seguimos adelante En Campo de México Con un semental boer Del 4 Coahuila Aumente kilos Al destete Mejore conversión alimentaria Y rusticidad También tenemos genética Del árabe Campeón nacional boer El 4 Coahuila boer Genética que trasciende Dorelli La casa de campeones Brangus y Brafford Cementales como estos Criados en pradera También disponibles Vaquillas y semen Dorelli Agropecuaria Siempre con el gusto De atenderte En Campo de México Nos enorgullece Presentar animales Como estos Este hermoso Toro cimental Que nos acompaña En este promo De Campo de México No se olvide vernos Seguirnos a través De nuestras redes Campo de México Habla del trabajo De la gente Que se desarrolla En estos lugares De antemano Gracias por acompañarnos ¿Cómo se ha mantenido Este abrevadero? Mira este aquí Lo llenamos con agua De la presa de Coahuila Como ya les había comentado Anteriormente Y lo usamos Para regar la tierra Donde vamos a sembrar maíz Ahorita se acaba de regar Y ya quedó en ese nivel Pero si se vacía Lo volvemos a llenar ¿Sí? Pero igual pues nos sirve Para el pasto Que el ganado come Y se esté divirtiendo Ahí en una buena pastura Mira Y bueno La diferencia Entre La zona con agua Y sin agua El agua es una maravilla Y nosotros aquí Dándole un poco La espalda al viento Que ha sido ¿Es normal en mayo Este viento? ¿Es temporada? Aquí sí Hace bastante viento Como está muy plano El terreno Está muy fuerte El viento En estos días Está fuerte el viento Pero Está viendo ahí el ganado Entonces Hablando un poquito De ¿De qué vive el rancho? ¿Qué están vendiendo hoy En la parte de los animales? Bueno Pues nosotros tenemos Ahorita Toretes Toretes de la raza Charol Toretes de la raza Big Master Vaquillas De las dos razas O sea Si hay vaquillas Sí Tenemos vaquillas De las dos razas Tenemos embriones Posiblemente Podemos mandar a hacer Tenemos semen Semen a la venta De los toros Que hemos Tenido De los mejores campeones Y pues aquí se ve El ganado Que estamos produciendo Ya sea becerras O vaquillas Vacías O preñadas Inclusive vacas También Es que es muy difícil Fíjate Lo que Consigue uno Toretes Y toros Pero es difícil Conseguir Buenas vaquillas Y buenas vacas Que ustedes Si tienen disponibles Si, si Hay un poco Para vender De las dos razas Si Y ya sean También vaquillas Vacías O vaquillas preñadas Todo hay a la venta Eso En cuanto a la parte De animales Y en cuanto a la parte Agrícola Que venden Pues Se vende El excedente De maíz Que se produce Sembramos maíz Para dejar silo De maíz Y grano Para el ganado Y lo que nos sobra Ya se vende El maíz De grano Y también Vendemos las semillas Rodex Como se te había comentado Para que sigan Haciendo praderas O nosotros La utilizamos A veces también Para otra pradera Seguen creciendo Más praderas De Rodex Y a veces Se vende Un poco De pacas No muchas Pero si también Tenemos En tiempo Cosecha Venta De pacas De Rodex Eso De eso Eso es lo que hace El paquete Como lo manejan Tino ya De manera práctica Para saber Que no se perdió Dinero Al cabo De un año De trabajo Como le hacen Pues La verdad Es muy sencillo Es nomás Lo que no se mide No se sabe Si se gana Se pierde Entonces para saber Si ganaste Tienes que estarlo midiendo Todo lo que estás haciendo Llevar números Y las cuentas Anotar Se corre un programa En Excel En el cual Se van metiendo Los datos Y ahí sabe Lo que se gasta Y lo que se saca De maíz Entonces sacas De costo de producción Ya sabes Si ganaste O perdiste O cuanto es tu costo ¿Te acuerdas como se llama El programa No es Unas tablas Que tenemos En Excel Las tablas de Excel De Excel Nosotros así lo hacemos Si Correcto Y de esa manera Para adelante Ahora Una pregunta muy específica Que me hicieron Y yo no supe contestar ¿Qué tanto leche produce Una Bimaster? Me decían Que suficiente Para la crianza De sus becerros Deja para algo más O no más Para la buena crianza Yo creo que Alimentándola O separándole El becerro Si te debe dar Unos 4 o 5 litros Para uno Llevarla a casa Y lo demás Que el becerrito Se la coma en el día Y se desarrolla En buen estado Es una vaca Bimaster Buena leche Te debe producir Unos 8 o 10 litros De leche Por día Por día Y el comparativo Con el charolais Bueno Como la vaca Que les mostramos Yo creo que anda Muy similar En producción de leche Si deben dar Sobre los 8 litros Hay otras Que son de menor Este Calidad de leche Pues que producen Menos Unos 5 o 4 litros Pero la que les mostramos Mamá el becerro Esa si debe andar Sobre esos Esos litros De producción Por día Pues quedamos Con el compromiso De regresar Para Dios nos dé licencia Para finales de agosto Principio de septiembre Que me imagino Que ya hay Hasta elotes Si Ya va a haber elotes Ya para esos días Y que Pues para que lo vean Sembrado de otra manera Aquí veo que Aquí esta ya La rodaron Ya le pusieron una Se está regando Hoy en este día Se está regando Ahí va la Agua Y apenas anda Ya casi terminan De regar Para Que vas a Que vas a sembrar Ahí Maíz Maíz Es para maíz O sea ahorita Lo rodaste Para prepararlo ya Si Son de las últimas Tierras que se están Regando Ya esta región Es Ya es un poco tarde Pero Hay muchos Que están regando Y ocupamos Compartir el canal Pero lo ideal Son unos días antes Pero yo pienso Que vamos a buen tiempo Si Aquello ya está preparado La otra tabla También Esa ya está lista Mañana empezamos A sembrar Con la voluntad De Dios Mañana empiezan A sembrar Pues que Les vaya muy bien Promedios De maíz En la siembra Como cuánto andan 10-12 toneladas Por hectárea 10-12 toneladas Porque tienen agua Pueden hacer alguna siembra De invierno No sé Trigos O alguna adicional No Aquí por lo general Solo se siembra Avena Para forraje Del ganado Avena Tomar agua Como a las 10 de la mañana Fue demasiado El frío Y se congelan Las pilas Pues Trino Muchas gracias Gracias a ti Jaime Un gusto Saludarlos Y recibirlos Aquí en su casa Y Ahora sí que Prometemos volver ¿A cuántos Minutos Estamos de Cuquío? A 14-15 minutos De Cuquío Correcto Aquí directa Directamente Son 8 kilómetros Pero como se rodeó Un poco Son 14-15 minutos Gracias Botija Despide El programa De Campo de México Hasta la próxima ALEVET El primer laboratorio En usar la molécula De ATP La energía En su forma Más pura Presentó Un producto De Nutraceuticals BETLAB Campo de México Punto com Con el apoyo De Mi Rancho Boer Rancho Las Lomas Bonanza Angus El 4 Coahuila Boer Genética Triple F Angus Pandillo Presentaron Este programa Para ganar más Agrícola Dazán Presentó Siga Campo de México En todas Sus plataformas